Este viernes 12 de marzo, la Coordinación General de los Centros de Estudio de Idiomas y la Secretaría Académica Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en colaboración con la Cambridge University Press, llevaron a cabo el webinar titulado Mini Actividades Comunicativas para Sesiones en Línea Totalmente en Inglés, dirigido a profesores y alumnos de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés de la UAS, así como también para profesores de inglés, miembros de la Red Nacional de Facultades y Escuelas de Idiomas del país. Al darles la bienvenida a los más de 200 participantes en línea, el vicerrector de la Unidad Regional Centro Norte, maestro Aarón Pérez Sánchez, habló de la importancia de reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de actividades como estas. Yo estoy seguro que el reto se va a superar, ya que en determinado momento ustedes como docentes interactúen, las estrategias educativas, pues considero que va a fortalecer mucho, mucho el que nuestros alumnos podamos también motivarlos, ¿no? Aunque en el idioma, pues, el que tiene la actitud no se batalla con él, y el que se le dificulta, pues, buscar la estrategia para poder motivar lo que le guste. Además, la doctora Grecia Sánchez Rodríguez, responsable del Programa para la Revisión de la Oferta Educativa y Académica dependiente de Secretaría Académico-Universitaria, señaló que dicho trabajo impacta directamente a los indicadores de calidad dentro y fuera de las instituciones. Para nosotros, todos estos trabajos que son significativos y que impactan al eje estratégico número uno, innovación educativa y docencia de calidad, y pues que a través de las dinámicas diarias y estos eventos en los cuales fortalecen y posicionan a la universidad, con esta vanguardia que nos caracteriza y sobre todo con la parte humana, que es la que nos hace a nosotros especiales como universidad. Para terminar, la Coordinadora General de los Centros de Estudio de Idiomas, profesora Carla Magdalena Ceseña Flores, informó que este webinar y su contenido nace de la propuesta de coordinadores académicos y directivos en apoyo a la plantilla docente de los Centros de Estudio de Idiomas, que siempre buscan darle continuidad a su formación y mantenerse en constante capacitación para mejorar sus prácticas y actividades académicas bajo los nuevos formatos de impartición de clases en línea. Yo creo que el cambio es la única constante, entonces realmente todo esto nace de seguir en constante capacitación para mejorar las prácticas y actividades académicas, bajo los nuevos formatos, la no impartición de las clases en línea, y esto nos ayuda muchísimo a seguir aportando esa calidad, esa calidad que los centros de idiomas siempre se ven, siempre se resaltan a nivel estatal, y sin olvidar también a los profesores y alumnos también de la licenciatura, de nuestra licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, y también a los alumnos también y profesores de la Escuela Normal de Sinaloa, que también están presentes. Universidad Autónoma de Sinaloa